Creo nubes de papel Creo un cielo de colores Con estrellas que guardé Con un verso y las canciones Que algún día escribiré Un cometa que una vez Se me fue y se perdió Y que nunca buscaré Tengo cajas de ayer Tengo un mundo con secretos Que no he dicho y sabes bien Que entre el cielo lo que pienso Hay un eterno se me fue Una caja de zapatos Llenas de quien sabe qué Y que nunca buscaré No es tan fácil Empujarme al olvido En las noches sin abrigo Y soy tan frágil Me derrito en este frío De invierno si no estás aquí conmigo Si no estás aquí conmigo Veo el mundo al revés Un cometa que ha pasado Y cambio el rumbo de mis pies Otra flecha en el blanco Y adivina cómo fue Estar sentada en la lluvia Esperando no sé qué Esperando no sé qué Esperando no sé qué No es tan fácil Empujarme al olvido En las noches sin abrigo Y soy tan frágil Me derrito en este frío De invierno si no estás aquí conmigo Y quería ver el sol Dejé la ventana abierta Y por ella se asomó De cerrando cosas viejas Que el viento se llevó Y no es que me hiciera mal Pero el invierno ya pasó El invierno ya pasó No es tan frágil Empujarme al olvido En las noches sin abrigo Y soy tan frágil Me derrito en este frío De invierno si no estás aquí conmigo Si no estás aquí conmigo Si no estás aquí conmigo No es tan frágil Gracias.